Bueno, y esa fuerte vinculación con el mar que tienen ustedes los competidores de este tipo de certámenes, en tu caso, como el caso de La Vela, implica mucho para ti también estar presente acá varios días antes de la competición, estar en Paracas, el lugar donde se van a desarrollar los Juegos Panamericanos, y colaborar con todas las iniciativas que se den, ¿no? Así es, sí, bueno, de hecho tenemos un plan de entrenamiento que tenemos que respetar en nuestro día a día, es bastante arduo, bastante agotador, pero es parte de, si es que quieres lograr la meta final, ¿no? Que es ganar una medalla y mejor si es la de oro. Pero nada, iniciativas como esta, de hecho, tienen que ser una prioridad y para nosotros lo son, porque está conectado al medio ambiente, que es nuestra cancha de competición, digamos, ¿no? Entonces tenemos que cuidar eso al máximo y sí. Eres un tipo que siempre te propones una meta más amallada de lo que te has logrado, ¿no? Bueno, 24 años, tu edad, vienes compitiendo desde los 18, y parece que lo que hubieses ganado no alcanzaría, porque por delante se te vienen más metas, te acuerdas ahora, por ejemplo, de lo que pasó en Río 2016, y quieres probarte la revancha en Tokio 2020, donde ya estás clasificado, hay tantas cosas por delante que para Estefano Pesquera parece que no fuera suficiente lo que se logró, ¿no? Creo que una persona que de verdad consigue el éxito y llegar al pico, digamos, nunca está conforme, ¿no? Con nada. Y la verdad es que me caracterizo por tener ese comportamiento, esa forma de pensar, y siempre soy como un adicto a ponerme metas más difíciles y poder lograr entrenar y cumplirlas, digamos, ¿no? Entonces, el enfoque es tremendo, el sacrificio es muy grande, la disciplina es tremenda, y todo, o sea, no paso mucho tiempo en el Perú porque paro entrenando afuera, donde está el nivel, la mayor parte del año, digamos, ¿no? O compitiendo en los distintos campeonatos de circuito, pero si es que quieres llegar a cumplir esas metas tan competitivas y difíciles, que me trazo yo, tienes que poner toda la artillería, digamos, ¿no? Entonces, es parte de eso. Esa complejidad que te motiva, como por ejemplo cuando estás encima de tu tripulación, de tu vela, y tienes que competir contra el viento fuerte, como por ejemplo pasó en Arju, donde tuviste que competir contra el gélido viento danés, ¿no? Nórdico. Así es, sí, bueno, país donde vayas tienes que acostumbrarte a las condiciones. Si es que se sabe que va a ser difícil, se va a tiempo antes para poder acostumbrarte y tratar de descifrar la cancha de competencia, ¿no? Porque son tantas variables que influyen, que no puedes controlar, como el viento, las nubes, la corriente, las olas, todas estas cosas están ahí, ¿no? Y tú no las puedes controlar. Lo que puedes hacer es sacar información que te haga poder predecir los cambios de viento o sacar las direcciones de las corrientes o el tipo de ola y llegar días antes para poder acostumbrarte y poder estar rápido, digamos, ¿no? Poder estar competitivo y eso ya se estudia, depende del deportista que tanto tiempo antes tiene que llegar y todas estas cosas. Y sí, son canchas distintas a esta, mucho más variables en donde puede haber muchísimo viento, pueden haber tormentas de rayos, tormentas eléctricas, digamos, vientos suaves, puede hasta granizar, ¿no? Entonces son cosas que nunca yo he visto acá. ¿Y ya te ha pasado? Me ha pasado, me ha pasado varias veces. Y eso, bueno, hoy en día ya tengo un poco más de experiencia, pero cuando recién empezaba en el circuito olímpico te chocaba, ¿no? Y de hecho afectaba, creo, el resultado de tus competencias. Bueno, tú dices experiencia, tienes 24 años, compensaste a los 18, pero esto de la navegación te da, pues, el rodaje, ¿no? O sea, ante tus competidores y te da quizás una ventaja competitiva sobre otros, ¿no? Así es. Sí, bueno, no. A este nivel ya todo el mundo tiene eso de que llegan antes, eso de que tienen un meteorólogo que les dice más o menos cuáles son las predicciones del día para que ellos estén al día un poco, ¿no? Obviamente las condiciones cambian segundo a segundo, ¿no? Entonces el meteorólogo al principio del día te va a decir un plan de más o menos qué va a hacer el viento durante el día. Pero minuto a minuto es imposible predecirlo, ¿no? Entonces ya depende del navegante ese olfato por los cambios de viento y el talento y también, bueno, en mi caso la preparación física, ¿no? Porque mi disciplina es muy demandante físicamente y una cancha como Paracas, que no es tan difícil de descifrar, no son cambios de viento tan bruscos, pero sí hay mucho viento, lo convierte en más o menos como una carrera de caballos, ¿no? En donde salimos todos de la partida y es el que más se cuelga, el que más da, logra despuntar y venir ganando la carrera. ¿Hay mucha estrategia ahí en esa carrera? Sí, bueno, en Paracas un poco menos, ¿no? Porque es un poco, como te dije, un poco más fácil de descifrar, pero hay lugares en donde entra viento por distintos lados de la cancha, ¿no? Que es una cancha grande, tiene 6 kilómetros y puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Entonces, es como, diría yo, es como jugar un partido de ajedrez en donde tienes que posicionarte porque tienes tantos otros competidores, no depende solo de ti, ¿no? Entonces tienes que ir posicionándote de maneras inteligentes, digamos, para poder pasar gente o que no te pasen o ser conservador porque ya estás adelante o arriesgar un poco más porque estás atrás para poder recuperar, digamos, ¿no? Entonces todas estas cosas las estás pensando mientras estás yendo a 185 pulsaciones por minuto, digamos, ¿no? Entonces, es duro, es duro, es como jugar un partido de ajedrez corriendo, en la banda de correr. Claro, cuando terminaron los Juegos Olímpicos de 2016, me pareció leer una entrevista tuya en la que dijiste que te superó la tensión, el estrés y que tenías la intención inclusive de dejar la carrera. ¿Cómo hiciste para manejar todo eso? Es duro porque son tus primeros Juegos Olímpicos, vienes con muchísima expectativa, sabes que tienes el potencial. Si bien el entrenamiento que has llevado no es el mismo, ¿no? Porque yo iba a la universidad en ese entonces, entonces tenía que compaginar esas cosas mientras que el resto de mis competidores, ya experimentados, venían haciendo esto por años profesionalmente, digamos, ¿no? Muchos de ellos nunca fueron a la universidad, ¿no? Entonces, si bien mis expectativas eran grandes, me considero algo talentoso y tenía el potencial no es suficiente si es que no estás a la par en tema de entrenamiento, ¿no? Entonces, si en un inicio el plan para ir a Río fue solo clasificar a Río y adquirir la experiencia y hacer el mejor papel posible, digamos, una vez que estás dentro y ya habiendo entrado con buen margen, no al final, digamos, ¿no? No de los últimos, sino más o menos a la mitad. Te motivas y empiezas a ilusionarte y visualizar distintas cosas, ¿no? Resultados positivos y nada, al final te consideras con el potencial y tus expectativas son altas, ¿no? Entonces, no conseguir eso después de tanta presión, de hecho, te hace considerar retirarte, ¿no? Estuve seis meses casi de para, ¿no? Donde solo iba a la universidad después de Río y después me convencieron de volver al circuito mundial y mi primer evento en el circuito mundial sin ninguna presión fue muy bueno, ¿no? Y eso fue lo que me motivó, lo que me hizo empezar una campaña olímpica de cara a Tokio. ¿El abuelo que te llevaba los cuatro años a Ancon tuvo algo que ver con esa capacitación? Creo que sí, 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 sí. Bueno, es también algo de presión, ¿no? Por parte familiar, ¿no? Porque es un deporte que ha estado en la familia, no es nuevo. De hecho, nadie lo ha practicado al nivel al que yo lo practico o nadie ha competido a ese nivel, pero ha estado en la familia, ¿no? Durante años, de una forma más recreativa y creo que es algo que está en la sangre, ¿no? En mi sangre y es algo por lo cual he vuelto, ¿no? Para darlo todo y ahora que no estoy en la universidad es un trabajo, ¿no? A tiempo completo en donde lo doy todo en mi día a día para poder llegar a mi meta. ¿Dónde está tu abuelo ahora? Está en el cielo, mi abuelo. En el 2008, justo días antes del campeonato sudamericano de Optimist que es la clase juvenil, falleció. Yo ya me había despedido de él, de hecho, antes de volver acá para casa a entrenar porque acá fue el sudamericano y falleció días antes y tuve que ir a Lima a despedirme y volví acá con una garra tremenda, ¿no? Una tristeza enorme, pero nada, una garra tremenda y creo que ha sido el mejor campeonato sudamericano que he tenido. De hecho, ganamos el campeonato sudamericano por equipos. Fue mi primera vez. Después de eso lo logramos ganar dos veces más. Pero nada, fue muy triste. Pero mi papá, con unas buenas palabras, porque obviamente es su padre. De hecho, en el monumento que está ahí atrás, antes del campeonato, me llevó una mañana y me habló, ¿no?, de todo lo que había hecho su papá, de los buenos recuerdos y de las cosas que yo nunca había visto porque yo era... tenía 11 años, ¿no? Entonces... O no, 12 años. 11 años, creo. No sé, 12. Y nada, ¿no? Había cosas que yo nunca había escuchado, ¿no? Y la verdad es que respeto muchísimo, ¿no? Lo que hizo mi abuelo. Un crack, la verdad. Y creo que... Bueno, llevo una foto de él en mi chaleco salvavidas cada vez que compito. De él y de mi abuela. Conmigo. Y creo que cuando pienso en rendirme o cuando... Durante cada regata, pienso que están ahí, ¿no? Entonces, nunca tiro la toalla. Pero antes de una regata decisiva, digamos, los saco y los dejo mirar un poco el campo de regata y todo, ¿no? Me conecto con ellos. Y donde esté, debe estar muy orgulloso de ti, ¿no? Imagínate ahora competir en una oportunidad tan histórica como es un campeonato de unos Juegos Panamericanos en el país y debe estar, pero... Así es. Debe estar, yo creo, feliz. Y nada, todo en general se lo dedico a él, ¿no? ¿Cómo va a ser ese entrar al Estadio Nacional? Porque imagino que vas a estar... Mañana van a elegir, obviamente, el abanderado, pero... No sé, por ahí tal vez te toque, pero... El asunto es, ¿cómo va a ser entrar a ese Estadio Nacional, Estefano? Este plagado de nuestro público y en un evento tan importante, ¿no? La verdad es que no tengo idea cómo va a ser, ¿no? Ya he estado en Río, he estado en Toronto, pero nunca estuve en Perú, ¿no? Nunca estuve en casa. He estado en ese Estadio Nacional antes, pero no como jugador de fútbol, sino como espectador, ¿no? Entonces no sé cómo se va a sentir, sé que, bueno, en Río casi no me acuerdo de cómo fueron las cosas por la emoción, ¿no? Y creo que ahora va a ser aún más inexplicable, va a ser increíble. Un año preparándote para estos Juegos Panamericanos. Imagino que la expectativa es altísima. Sí, bueno, vivo preparándome, ¿no? Durante estos últimos siete años he estado preparándome a full, digamos, ¿no? Pero este último año ha sido enfocado totalmente en lo que se viene acá, ¿no? Y el ser locales creo que nos ayuda, nos da la confianza y nada, las expectativas son muy altas. Y el Perú espera mucho de ti, Estefano, y esperamos que el público esté acá para alentarte como se debe. Muchas gracias. Sí, no, estén seguros de que yo salgo ahí a darlo todo. Muchas gracias. Gracias a usted.